Bueno, hoy en día, a Dios gracias, fue progresando muy bien. Estamos con todo. Bueno, comentabas que arrancaste con el IFE. Arrancamos con el IFE, exactamente. Sí, arrancamos todo con verdura únicamente. Hoy en día tenemos gran variedad de productos. Tenemos muchas cosas comestibles, como fideos, galletitas, caramelo. Tenemos yogur, esto, o sea, es bien variado, sí, exactamente. Bueno, ¿te puede decir que en este tiempo el negocio creció? Sí, creció bastante. ¿Tenía la esperanza o pensabas que iba a llegar a pasar esto? La verdad que no, no tenía... O sea, no estaba en el plan esto, pero bueno, se dio. A Dios gracias, estamos mejor, progresamos mucho más. Con mucho esfuerzo. Sí, exactamente, con mucho esfuerzo. ¿Cómo responde con este negocio que está aquí? No, muy bien. Viene mucha gente, a Dios gracias, tenemos mucha gente. Aparte de la atención y... O sea, como la forma que atendemos todo eso es lo que más llama la atención. Llama a la gente. La forma que la atendemos. Bueno, nosotros, como te comentabas, hace un año que vinimos acá con un negocio chiquito. No estábamos solos, ahora también tenés gente que está trabajando. Sí, sí, sí. Tengo a mis familiares laburando acá también. Me ayudan mucho, por suerte. Estamos bien y queremos seguir más para adelante, seguir progresando más, agrandar más el negocio. Bueno, ¿qué tenemos por ofrecer a la gente? ¿Y por ello tenemos el precio de alguna que otra cosita para que la gente vaya sabiendo? No, y todos los precios que tenemos son muy accesibles. Entonces, tratamos de vender buena calidad y al mejor precio todas las cosas, por suerte. Así. Bueno, hay muchos comerciantes con esto de la pandemia que tuvieron que cerrar su negocio. Vos decidiste abrir uno y sobrellevar toda esta pandemia. Exactamente. Vos están un poquito más flexibilizados, todo. ¿Esto también ayuda al negocio? Sí, sí, sí. Mucho, mucho nos ayuda. Y la cosa en el negocio hay que estar nomás, ¿viste? Tenemos que estar. Y nada, le seguimos para adelante nomás, nos queda otra que no bajarle los brazos. Bueno, ¿qué le podría decir a esa gente que por ahí no se anima a empezar algún proyecto, o a empezar algo, a emprender algo? ¿Vos qué le dirías como emprendedor que arrancaste así de abajo de a poco? Y mirá, yo me arriesgué. No, la verdad que no tenía idea que iba a progresar tan así, pero trabajé mucho, mucho trabajo, dedicación. Y sobre todo ahí que estaba nomás y trabajar únicamente. Nada más que eso. Bueno, y para cerrar, ¿podrías dar los horarios y los días que está acá en el local? Sí, nosotros estamos de lunes a lunes. Así exactamente, de 8 de la mañana hasta las 11. Menos los domingos. Los domingos estamos de 9 hasta las 3 y media. ¿Solamente por la mañana está abierto? Los domingos, sí. Por ahora. ¿Y bueno, entre semana de 8 a 11 y después? De 8 de la mañana, sí, de corrido. De 8 de la mañana hasta las 11 de la noche estamos. Bueno, entonces, ¿qué se vaya acercando o que acá pueden encontrar? Sí, sí, sí. Siempre le vamos a estar esperando a toda la gente acá con buena onda, buena atención y lo mejor es precio. El negocio que hace rato está hacía falta un negocio así, que tiene buena atención para el barrio. Está abierto hasta las 10, las 11 de la noche, respetando todos los protocolos del barrio. Y estamos contentos acá por todo eso. ¿Usted vive por acá cerca? Y vivo en la media cuadra acá. ¿Le queda cerquita entonces lo cabe? Sí, señor. ¿Y encuentra todo lo que busca? Todo lo que busca ahí. A veces hay cosas que tampoco usted busca y igual ellos me consiguen. ¿Y el tema de los precios, cómo usted los precios? Y accesible como en todos lados. ¿Se puede venir a comprar tranquilamente? Sí, señor. ¿Qué se le puede decir a la gente entonces para que se acerquen? Y que se acerquen acá en el barrio, acá en la calle Carlos Brunelli y Arenales y van a encontrar toda cosa producto de primera calidad.